Por eso no, eso va a ser yendo ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? ¡Oiga vamos! ¡Deuda, dimes! ¡Pisada, pisada! ¡Bisada! los varones o las mujeres los varones como chicas eso es cierto ahora están las chicas solteritas adiós los bracitos salud salud los varones hasta la muerte las mujeres oiga Marcito hasta el 100 el único no hay más para Marcito Quisbe gracias por esa confianza a los señores mayordomos señor Hernán Hernán López Boracas a su señora esposa gracias señor Marcito la familia Quisbe ahí están con nosotros la familia Quisbe salud Sofía vamos todos esta Sofía está con tu hermano porque la vida es así mire si ya me la hicieron ¿Quiénes son más trabajadoras? mi querido los varones o las mujeres los varones ¿Quiénes trabajan más chicas? los varones o las mujeres los varones o las mujeres las mujeres por eso las mujeres tenemos tres amores escucha lo que te voy a decir uno para el gasto el segundo para el gusto y el tercero por si acaso y el segundo y el segundo y el segundo y el segundo el segundo y el segundo y el segundo y el segundo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Chas, 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 chas. Ah, ¿cómo bailan las mujeres? Así como bailan las cocinas, rico, ¿sí o no, Mami? Ay, vengan, así tiene, eh, chiquita. Y yo digo eso, sí, así como bailan las mujeres cocinas. Ah, sí, cocinas rico, ni velas, nos dejasos. Oye, ¿dónde está la chinoja? ¿Salud? Oye, ¿sí o no? ¿Qué pasa? ¿Chinoja, chinoja? A ti te quiero mucho, Mami. Si así como tomas, no bajarías y tocarías. ¿Qué es eso, Mami? ¡Claro, no bajarías, ya! ¡Claro, no bajarías, ya! ¡Claro, no bajarías! ¡Claro, no bajarías! ¡Claro, Mami! ¡Oh, no bajarías, ya! ¡Au, no bajarías! O谁 lo toische, o je�ías! ¡ mouldy! OAA thinkers y ¡f CNC, muitos médicos que los pobres puedenاذ odiarsas! ¡F Syd. F아아ранa 2º. ¡Gracias! 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 ¡Venimos! Un abrazo, noches familia, un abrazo, abelito, cantadoloira, ñ te llaman un Mporte de Checa Y para el mar pequeño, vamos así Y no, 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 no Sí, me va a dar A ver, mami, dale Písame, písame Déjame ser, déjame ser Déjame ser Como el limón de cualquier tío, ¿sí o qué viene? Aja O aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira que son los dos cabines! ¡Muy bien! ¡Málfe de la mujer! ¡Bajo de ritmo! ¡Casma, vamos así! ¡Oiga, Sopito! ¡Ven como su lado! 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 Si me quieres, dime yo 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 ¡Gracias! 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 La que pude en casa Dime por qué razón Calle hacia mi corazón Mi vida no lo peor Hacia la latiré Que me vengo a olvidar Pasan mis reivindicaciones Pasan a valor Mi vida Dios mío, ayúdame Cuida mi corazón Casa siempre te pones Te voy a soltar el vino Pasan la latiré Que me vengo a olvidar Esa triste ilusión Que estás casando en mi vida Dios mío, ayúdame Cuida mi corazón Casa siempre te pones Te voy a soltar el vino Y para todas las chicas De mi casa Eso, eso, eso Eso, eso Eso Chicas, lo cantamos ¿O no? Mi vida lo he destruido Por un cariño Y un grato Quisiera darme De mi amor Pero sé que es imposible Mi vida lo he destruido Por un cariño Y un grato Quisiera darme Mi amor Pero sé que es imposible Salud, chicas Con ellos Con esos desgraciados Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Y donde son las cervecitas Arriba de chalitas ¿Dónde están esos vasitos? Están tomando, están bromeando Ay, están ellos, se van por cajas Así como en Huancayo Duro y parejo, para eso sí eres bueno Pero para trabajar ocioso Salí, salí Duro y parejo Buenas, Ricardito Toda la noche Así, así con sentimiento Buenas, Ricardito, todos Ahora sí lo cantamos Vamos, Gale Ahora sí Y lo cantamos, vamos Una hermosa palomita Esa llorando sin consuelo Una hermosa palomita Esa volando sin besito Una hermosa palomita Esa llorando sin consuelo Una hermosa palomita Esa llorando sin besito Al mirar el cielo Se pregunta ¿En qué le ha dado el amor? Subir cuerpo Puede irlo Y en la ropa de locura Me mira el cielo Se pregunta ¿En qué le ha dado el amor? Subir cuerpo Puede irlo Y en la ropa de locura Ahora sí Sigue las rodas Así es el amor A veces te hace reír A veces te hace llorar Se sufre, pero se prende A veces te hace reír A veces te hace reír A veces te hace reír ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por el apoyo del servicio de Lufa y su esposa Virginia López gracias Virginia López Virginia López Virginia López Virginia López ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 A la señora Sanayra A la señora Sanayra A la señora Sanayra A la señora Sanayra Si en mi días muchos días Me dejé buscar y no te encuentro Y en las días A ser días muchos días Me dejé buscar y no te encuentro Y en las días Se me ha quitado, se me ha muerto Tu sentores, la alegría Se me ha quitado, se me ha muerto Se me ha quitado, se me ha muerto Y en las días Se me ha quitado, se me ha muerto A la señora Sanayra Vamos así, vamos bailando Vamos, vamos, vuestras Vamos, eso vamos Eso decía así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hoy día 2 de mayo Celebramos al Santísimo Santa Cruz y Virgen de Fátima de Magno Pampa Gracias a todos los presentes Que me están acompañando acá en la escena Y están disfrutando bailando Y les agradezco bastante por haber participado Esta noche Y todas las noches más En realidad yo estoy muy orgulloso Muy bendecido de todos los presentes que están acá en la escena Y sigamos bailando, gozando y que siga la fiesta Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!